Las manchas claras, Ricardo. Vas a subir de ahora 3 a ahora 6 en julio. ¡Vamos, Ricardo! De ahora 3 a ahora 6 en julio. Más cuotas, más cuotas. Más cuotas. Vas a estar... Pero depende de ti que... Tenés que ser un poquito más activo. Mámo me dice, ¿eh? Usted dice que lo va a hacer en cuotas. No. Casi que lo está haciendo en cuotas, porque es 3 al mes. Bueno, amor, sé. Rosana Villegas, se viene ese campeonato de pádel. Tienes que meterte porque lo vas a ganar. Vamos, todavía tengo que meterme al torneo. Metas al torneo. ¿Vas a jugar un campeonato? ¿Y te podemos ir a ver? No, todavía no. Me encantaría. Pero falta, falta. Hay que meterle un poco más de entrenamiento. Bueno, pero viene bien. Sí, sí, sí. Amico, septiembre viene ese cuerpo. Tenemos que ir a este grupo un día. Viene, se acerca. Viene, se acerca, se acerca ese cuerpo. Puro gimnasio. Tomás, diciembre, recuérdalo. Ve comprando los pañales con tiempo ahora, con la inflación que hay. Te conviene hacerlo ahora. Bueno, quiero decir que no viene solo. Voy a agarpar de entrada. Voy a agarpar de entrada, queridos. Porque esto lo piste ha hecho rico, ¿eh? Está muy bien. Así es que, no, ya he traído mucho. Dejen de pedirme, por favor. Todo el mundo me manguea, ¿eh? Estran los churros, estran los churros. ¿Aquí va a comprar? Sí, hace frío, estran los churros. Yo creo que fue una reunión acá también. Me dijeron, mucho churro, mucho churro. Necesito un churro crocante. Tiene que ir a la hora de teatro y ahí te ganas tres. Exactamente. Churrico, cada vez más cerca tuyo. Exactamente. Sumamos una nueva sucursal y vamos por una más. Disfrutad nuestros productos recién elaborados, crujientes y clásicos. Churros, panificados, pizzas y empanadas. Elegí donde vivir tu experiencia. Churrico San José, Aristides de Orrego, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Rodeo de la Cruz. Seguinos en Instagram como Churrico Mendoza y en la app y pedinos ya o en su web, patito. www.churrico.com .ar Churrico, la fábrica de churros desde 1969. Y recordá seguir el Instagram del Libro del Desierto 2024, que hay un concurso que si sigues el perfil, se viene un concursito de Churrico para que ganes. Se van a llegar los 100 seguidores del Libro del Desierto, así que atente ahí para que tengan todas las novedades de la obra que se va a estrenar. Ya puedes sacar las entradas en ese link, Ricardo Montacuto. Me encanta. Precios cuidados. Yo le digo a la gente, es una obra lindísima, es una puesta en valor de la naturaleza mendocina, como lo van a ver en otro lugar. Una superproducción y precios cuidados la entradita, porque para esa envergadura de obra le digo bastante bien. Usted me prometió que la próxima del Libro del Desierto yo podía ser de burro y no me ha dicho nada. Estamos buscando el traje, pero dicen que no da de su tamaño, que no da. Así que vamos a ver en qué podemos ingresarlo. Hagamos un burrosaurio. Eso podría ser. ¿Cómo será el burrosaurio? Ya le cuento. Tienen las manitos cortas. Bueno, atención. Quiero decir que hay mucha gente preguntándome por los resultados del fútbol. Me han escrito varios referentes. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué quieren saber? Y por ejemplo lo de hoy. Acá me llega una duda de Eugenio de las Heras. Eugenio. Dice, ¿a qué hora sale el vuelo de Chile y el de México para que no se crucen? Ahí está. Ha sido un chiste. Yo no sé por qué me lo dicen a mí. Díganselo a mi manager, Pancho Carfactor en Instagram, que es chileno. No me lo digan a mí. Bueno, atención. No carguen así a los chilenos, por favor. Atención. Estamos bajo la influencia de Venus. Sí. Y esto está generando, va a generar mucho movimiento sensorial. Qué lindo eso. Vamos a estar esta semana más dérmicos, más de piel. Es una semana ideal. Venus es la diosa del amor. Sí, señor. Para desbloquear y perdonar. Ideal para encuentros furtivos íntimos esta semana. Es una semana donde las convergencias... ¿Por qué le falta un brazo a la Venus de Milo? Qué sé yo, Ricardo. ¿Por qué me haces esa pregunta? Era pirata. Porque es lunes. No tengo idea. No sé. No sé por qué le falta un brazo. Escúcheme, los encuentros tienen que ser furtivos. Y se da para encuentros furtivos. Es como que tiene esa premisa. ¿Furtivo es lo mismo que secreto? Sí, ¿no? Sí. Sí. Es secreto, pero con intensidad. Porque además es rapidito, intenso. No, 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 no es necesariamente rapidito. No, porque él dijo furtivo. Por eso me quedé con eso. Furtivo es un encuentro intenso. No es cortito, Ricardo. Ese es su problema, pero no es cortito. No es cortito. Atención. Feliz día del amigo. Convergencias de Saturno, Venus, Plutón van a enviar a todos... Lo que tengo corta es la paciencia. Los signos... Bueno. Un rayo, no solo eso. Un rayo erotizador. A todos los signos. Ojo, Jalil. Ojo, Chinchu. No, mire, Astral, acá hay signos que aunque le estires el rayo erotizador con la intensidad del sol, no levantan un muerto. Bueno, quiero decirle que no se van a poder escapar. Sí, otra me la cortaron. Ahí está. ¡Ole, tío! Bueno, no se podrá escapar esa sensación de sentirnos lindos, más exuberantes, deseados, más mirados. Todos los signos estarán como sobreexcitados. Es la semana de batir récords. ¡Apa! Es la semana para darlo todo y hay signos que van a estar más beneficiados que otros. ¡Ay, sí, claro! Empiezo a decirlo. Por ejemplo, signos beneficiados son cinco esta semana. A ver. Van a estar un poquito más por arriba de los demás. ¿Eh? ¡Tauro! ¡Oh! ¿Quién es de Tauro acá? Yo, yo, justamente yo. Ah, claro. ¿Quién es de Tauro acá? Parece un pedo, Rosana, eso al aire. Viene de racha. ¡Cáncer! Pensaba en quién escribía esto. Mi pareja. Mi manager, Pancho Carra Cuartor. Claro, el clima es él. ¿Cáncer? ¿Su pareja es de cáncer? Mamu, mamu. ¡Pisis! ¡Vamos, Patricia! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Sagitario y Géminis. ¡Oh, quedamos fuera, Ricardo! Tauro, cáncer, pisis, sagitario y Géminis. Cortame todo. Quedamos fuera, Ricardo. ¿Cómo sería? Nosotros somos de Capricornio o Astral. ¿Qué pasa? No es que no van a tenerlo, sino va a ser que van a estar un poquito menos. Me gusta esa música. Quedamos fuera como Chile. ¿Qué hora sale nuestro avión, Tommy? Se cruzan en el aeropuerto. ¡Me va a despegar! Miren, yo quiero decir algo. La convergencia... La pato dice que eso no toma vuelo. Por hoy es lunes, Astral. Esos son avionetas de cabotaje. Me tiene que dar power hoy. Dicen que es más peor que la avioneta de... ...el aeródromo de la puntilla. Así le dicen, avioneta de... Avioneta de... Avioneta del aeródromo de la puntilla. Van pa' jova. Bueno, atención. Vamos a hacer el consultorio abierto. Qué graciosa que está. ¿Qué te pasa? Están risueñas, las de piscis. Porque hoy es el día internacional del chiste, ¿eh? Le voy a mandar un saludo grande a mi manager que se esfuerza por retirar un poco de un parque. Parece que por esto la de se adelantó el rayo erótico. Atención. Consultorio abierto para preguntas. Patricia Amico, que la gente empiece. Tengo, tengo, tengo. ¿Ya empezaron? Tengo, ya empezaron. A ver. Dice, hola, Astral. Sí. Soy Claudio de San Martín. Hola, Claudio. Soy de Virgo. ¿Qué puedo hacer para tener onda con mi prima? Hola. Que es de Géminis. No, pero... ¿Por qué con la prima? A veces sí, a veces no. ¿Con la prima? A veces le pinta. Ah, bueno, es que es de Géminis. No, pero... Che, pero con la prima no se puede. Pero pará, Astral, que se quiere blanquear con la familia. Ah, es amor, ¿en serio? Bueno, es complicado. Habría que ver en qué grado de primos son, ¿no? Claro, qué grado de primaje. Claro, porque si es primaje, hermano, ya se complica. Pero si es primaje, segundo, tercer grado, viste, como que es más perdonable. No, ¿cómo? No, no. Sí, claro. No hay sangre, digamos, ¿no? Que le entre. Se está vigiendo. La, 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 la. La, 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 la. Todo le salta. Se le cae el documento de una manera. La, 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 la. Dale con... Mira, entra la prima, ¿eh? De Géminis. Sube y baja un día. La, 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 la. Tiene una abundancia con limón. Que se llama Lucía. Y ella tiene un novio. Bien. Vamos con otro. Que pediste un primavera con alcohol. No, el trago de Ricardo es la mimosa. Ya lo sabemos. Sí. Está muy bien la mimosa. Sí. Y con ese nombre. Bueno, atención. Hola, estar. Soy Jimena con J. Soy de cáncer y estoy loca con un chongo de cáncer también. El tema es que él trabaja con mi ex. Padre de mis cuatro hijos. ¿Qué hago? Ah, paga. Que le entre. ¿Le entro o no le entro? Sí, le tiene que entrar. Cáncer con cáncer. Hay una sola vida. Le tiene que entrar. Bien. Acá pregunta algo. Una pregunta que me hacen mucho. Si los signos del mismo, la pareja del mismo signo, son compatibles o no. Depende el signo, Patricia y amigo. Yo creo que no. No, no. No, no. Usted es que sabe. Hay algunos signos que sí, otros que no. En el caso de cáncer, andan de la hostia. Cáncer con cáncer andan muy bien. Así que, éntrale al primo. A ver si tiene otra preguntita usted. Hola, Estral. Sí. Soy María Eugenia de Escorpio. Sí. Presiento. Ah, mirá. Presiento que el plomero que está viviendo y viniendo hace una semana a arreglarme el termotanque. ¿Una semana? Es mucho. No, bueno, porque está difícil. ¿Quiere tener onda conmigo? ¿Es de Leo? No, no. Pará, pará, pará. ¿Es un fuego el morocho? Épale. Soy jubilada. Arreglar el termotanque es mucho laburo. Escuchame. Bueno, pero pará, pará. ¿El plomero que va a tu casa, morocho? Es de Leo. Eh, es que no lo vi yo al plomero. Chao, listo. ¿Qué hago, Astral? Mi señora lo veo. Con razón estaba rayado el cielo raso, mirá. Manos grandes. ¿Qué hago, Astral? Soy jubilada y solterita. ¿Ella de qué señor es? No, yo. Todavía yo no. ¿Ella es de? De Scorpio. Me llama la atención que esta escorpión empieza diciendo presiento. Presiento es que tiene el plan armado. Ya entra la esa leonina. Ya está, ya está. Me parece que ese termotanque lo reglaron el segundo día y está naciendo la del cerrajero. Claro. Me tengo que ir. Me está echando a Paulita. Bueno, eso es todo. El número, el número, el número. Resultado de la Eurocopa para hoy. Ah, mirá. Bélgica. Le gana a Francia. Segundo partido. Portugal-Eslovenia. Gana a Portugal. Ella me escribió recién, Ronaldo. Atención. Un número, un número. Un número. Gana a Argentina el jueves por dos goles de diferencia. Un número. Y el número de la quiniela. 51. 5 con 1. Se le pide Astral Luminico. Adiós. Chao. Chao. Siempre con vos, mi will. Presenta la hora.